No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Anda ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas del aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música 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 No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad Música No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No te preocupes, no te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Música Que lindos ojitos te ha dado el eterno Que linda boquita y que pulidos pies Que preciosos risos forman tus cabellos Sin duda Dios te hizo con luz de los cielos Preciosa conchita, flor de Nazaret Para que te cante mi rico tesoro Pobre mi dialecto, pobre es mi pensar Necesitaría de una lira de oro Y de mil querubes en lejos son oros Y con el formar de un coro celestial Si yo fuera rico te haría un estatuario Grabaría tu imagen en blanco marpín Para colocarte como un relicario Porque así se guarda un bello serapín Música Cuando tu boquita me das ángel mío Siento entre mi pecho un inmenso placer Siento que al cruzarse tu aliento hacia el mío Un amor y gente que borra el estilo Y que me transporta a orillas de un edén Yo ya bien comprendo que todo es perdido Pobre sin consuelo Pobre sin consuelo perdí ya mi fe No sé lo que tengo en mi pecho escondido El único empeño de vivir contigo Y ni de rodillas lo conseguiré Juzgo que me has dado tu inmenso cariño Y te preocuparás por mi amor clemente Y de mil harapos cubierta tu frente Cubierta de harapos me habías de seguir Al mundo atravieso cuando un pobre bardo Buscando en mis horas desde hoy no sé qué El cielo me hizo un poco afortunado Si corona y cestros Dios me hubiera dado Yo corona y cestros pondría a vuestros pies Luz de mis ensueños porque el viento mece Son de Palestina que alumbrando vas Y a tu amado dueño y aunque no merece Y si por desgracia llegara a perderse No culpes hermosa quien sufriendo está Los armadillos de la sierra En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María no perece las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero El don Mónico de Luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Isidro Pérez le dijo Dejala ya por la paz Pues si así nos convendría Si a por Dios no digo más Cabino Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy crea de corredores Cabino Pérez decía Nos pegaron a la mala Si vieran a la mala Si vieran a hablar un derecho Otro gallo les cantará Cidro cayó pa'l sur Al norte cayó jesú Mariano para el oriente como formando una cruz Cabino Pérez dice Hay que definirles Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita De veras que me sentí triste cuando me dijeron que tú te habías ido Tú de ganas de tomarme unas copas, de buscar otro amor, pero por Dios no he podido Tú decías que yo era tu todo, que jamás en la vida me abandonarías Hoy comprendo que fui el otro tonto que cayó en tus redes como tú querías No te culpo porque te hayas ido, tal vez fue mejor que vivir engañado Tal vez yo he tenido diez o veinte, pero jamás sentí lo que sentí a tu lado Ahora dices que eres muy dichosa, que aquel te da rosas que yo no te daba Lo que sí te aseguro mi vida, que no serás feliz así como pensabas No te culpo porque te hayas ido, tal vez fue mejor que vivir engañado Tal vez yo he tenido diez o veinte, pero jamás sentí lo que sentí a tu lado Pasaban coches por distintas direcciones cuando de un cine terminaba la función Con estos datos que me han dado y redacciones El plan de igual la vio nacer esta traición Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete una calzada y un trofeo Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio y una mujer Embrano lo era sin un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí no más hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como huella allá en Chicago Y tu gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo harán llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como unas pruebas si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Él es de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas fajando y fajando sanchos Dispara a Biblios sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Es la balanza del amor que pesaremos En 1976 fue por fecha de esta desgracia dolorosa que pasó Aquí yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a usted Beto Flores Música Música Era una doble rodada con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que trae a turbinas Música Para quemar gas de avión Música En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Música Con fuerte apretón de manos Música Se comunican en clave Para que no haiga sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Música Para que no haya problemas Música Música En el piso de la troca Clavaron la mercancía Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vid Con pasaporte hasta China Dicen allá los de oriente Música Solo es pa' hacer medicina Música Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del oriental sospecharon Reportó la federa Música Música En vejucos hay que revisarlos Música Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antonio activo El turbo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Música Solo seis muertos dejaron Música Hay de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver Música Ya lo pasado pasado Es imposible volver Música Como el árbol seco y caído No vuelve a reverdecer Música Pasaron mis tiempos Mis tiernos abriles Pasaron volando Pasaron volando Como ave fugaz Música Y se marchitaron Todos mis pensiles Murieron las flores De mi hermosa edad Música Yo recuerdo que en un tiempo Música Todo fue dicha y placer Música Dulzura, paz y contento Distraiciones por doquier Música Ay de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Música Pasaron, pasaron Mil lunas de mieles Pasaron volando Como una ilusión Música Solo me dejaron Amar las pasiones Que van divagando A mi tiempo azul Música Todos mis tiempos pasaron Música Pero los mal invertí Música Solo al sufrir me dejaron Desventurado Ay de mi Música Ay de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí Música Ahora soy del tiempo Su frágil basura Que arrebato el viento Con velocidad Seré su alimento De mi sepultura El polvo y vagando Hasta la eternidad Música ¿Dónde está mi primavera? Música ¿Dónde está mi vida en flor? Música ¿Dónde están esas parteras Que cantan versos de amor? Música Fueron fantasmas primeras Que cruzan como un temblor Música Música Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Con sus aguijones Me hacen padecer Música Música Boritos mis males Cualquieros dragones Me dan a que tome las copas de hier Música Música En esta vida pintada Música Comprendo que así lo es Música No es bueno engrirse con nada Olvidar lo que ayer fue Música Si antes y hoy no soy nada Nada soy, nada seré Música Al fin no soy nada Música Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Música Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Música Les encargo a mis amigos Música Todos los que están aquí Música Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Música Que se acuerden de un amigo Que nos vino a divertir Música 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 Me dieron ganas de venir hasta tu casa Tocar la puerta Tocar la puerta y preguntar Que fue de ti Pero mis ojos ya me estaban traicionando Y me dio pena que me miraras así Música Música Seguí tomando para ver si te olvidaba Todo fue en vano lo intenté y ya me perdí Música Mas me fui hundiendo en el fondo de los vicios Y ahora no encuentro como poderme salir Música Ahora comprendo porque muchos enloquecen Toda la vida por una bella mujer No todas pagan como a mi me estas pagando Porque hay mujeres mas divinas que la mia Música Me hiciste un mal Ahora soy un vagabundo No te mal digo yo fui quien se equivoco Música Porque al mirar la hermosura de tu cuerpo Jamas pensé que un dia me jugaras traicion Música Ahora comprendo porque muchos enloquecen Toda la vida por una bella mujer No todas pagan como a mi me estas pagando Porque hay mujeres mas divinas que la mia стол Encee Que hay mujeres mas divinas queras Oye tu amante apasionado que te viene a saludar Quiero que pongas cuidado Luce lo hermoso si es posible que no es de ser para mí Ni yo dichoso a tu lado Porque en un solo momento Puedo yo vivir sin ti nunca jamás Quiero que escuches y observes lo triste que yo me encuentro desde que te conocí En una noche silencioso apresuroso desperté riéndome con alegría Mira tu imagen jovencita que estaba junto de mí Y oí que me decías Despierta si estás durmiendo Aquí está tu compañía junto de ti En este mundo yo he soñado diferentes ilusiones Las que no son para mí Estas canciones que te canto Son para poderte hablar y decirte lo que siento Pues dime ingrata con ternura con que me dé consolar ¿A quién soñaría en mi sueño? ¿A quién soñaría en mi sueño? Porque solamente muerto Olvidaré a tus amores Es la verdad Pues solamente que me quite la existencia de mi cuerpo Honraría a tus ilusiones Ya me despido amada mía De tu ser encantador Porque el despedirme es fuerza No de tu nombre esté corrido Para que duden quién eres Y ni sepas quién te aprecia Más en fin ya me despido Ángel de mi adoración Adiós, adiós Seba tu amante apasionado Que constante te ha querido Y nos vemos En otra ocasión Más en fin ya me despido La vida es prestada La vida es prestada Lógico es decirlo Tomando unas copas Dijo salvador A mí si mañana se me dobló el pilo Dios perdona el alma de este pecador Alguien le contesta con aires de arranque Dime a quien le contesta con aires de arranque No creas que la muerte por placa me espanta Si algún día me lleva también soy mortal Tú de que te picas Le dijo chavita O tal vez te sientes más hombre que yo Conmigo te matas si quieres ahorita Pero a la cintura manos he metido Quisieron tirarse dentro la cantina Pero sus cuatachos metieron la paz La lumbre se apaga Más luego en candilas Me da sentimiento decir lo demás Ya casi arreglados dentro de la barra Cervezas tomaba Cervezas tomaba sin más discusión Cuando una chamaca ni alta ni chapara Llegó a esa cantina como maldición Era su cholita por la que peleaba Por la que esos hombres se habrían de matar Por eso en guerrero los hombres se acaban Las hembras bonitas no saben pagar Los dos la tomaron de sus blancos brazos Diciéndole chole que vas a tomar Pero en eso suenan certeros balazos Los hombres bien muertos vieron se rodar Así se acabaron dos vidas prestadas Ejemplos para otros que vienen atrás Mientras que sus ánimas sean perdonadas Sus restos en chonta descansan en paz Más luego en cuando se acabaron dos vidas Pensaste que iba a llorar por tus desprecios Te volviste a equivocar, quédate atrás con todo eso No necesito tomar para olvidarte Mi corazón ya sanó, ya te olvidó, puedes marcharte No me vengas a pedir que te perdone Lo nuestro no funcionó, será mejor que no me nombres ¿Por qué tenía que volver a lo pasado? Yo en ti buscaba el amor, solo encontré puros reclamos No niego que te lloré, más de una vez, cuando te fuiste Ese dolor se acabó, solo dejó las cicatrices No olvides que te fui fiel, que yo te di todo mi tiempo Y te burlaste de mí, fui para ti, tu pasatiempo Dijiste es una ocasión, ya no te quiero Y yo traté de ganar, de conquistarte con dinero A ti te cega el metal y no el cariño No merezco tu maldad, me apartaré de tu camino No niego que te lloré, más de una vez, cuando te fuiste Ese dolor se acabó, solo dejó las cicatrices No olvides, no olvides que te fui fiel, que yo te di todo mi tiempo Y te burlaste de mí, fui para ti, tu pasatiempo No me gusta el segundo lugar, lo mejor es tener el primero Si de amores se trata mi amigo, que con gusto me digan te quiero Y hablando de lo material, que en mi bolsa no falte el dinero Desde niño soñé con triunfar, no por eso me siento en la luna No me burlo de aquel que no tiene, al contrario le brindo mi ayuda Porque quiero que el día que yo muera, no golpeen maldiciones mi tumba Muchos tienen y no dan un pan, ni siquiera un saludo de afecto Yo no sé que se pueden ganar, si caminan sembrando desprecio Pero a mí si me quiere mi gente, me saluda con gusto y respeto Yo me dije si voy a la lucha, es que puedo ganar la batalla El que quiera llegar a la meta, le tendrá que poner muchas ganas El trabajo se busca temprano, no te quedes durmiendo en la cama No se crean que me pongo de ejemplo, ni tampoco que estoy presumiendo He luchado a diario en la vida, para darle a la gente que quiero No me gusta el segundo lugar, lo mejor es tener el primero Cuando te vi con él, yo te lo juro Que no sentí dolor, menos celo ni rincón Más al contrario, sentí compasión por él Porque en él vi mi retrato, y los errores de ayer Pensaste ser feliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra, que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él Ojalá y no te enamores, como yo me enamore Ojalá y no te enamores, como yo me enamore Pensaste ser feliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Porque si no hay amor, todo es impuro Nadie lo puede romper Nadie lo puede romper Nadie lo puede romper Como yo me enamore Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores, como yo me enamore Pobre de él La imaginación se quedó corta Lo que descubrí lo superó Te mirabas linda con tu ropa Y verte sin energía me provoca Que se acelere mi corazón La primera cita que me diste En un vicio se me convirtió Ahora ya no puedo estar sin verte Tu imagen se escapa de mi mente Vivo porque tú eres mi razón Tus besos me tienen trastornado Ya no soy feliz si no estás tú Esas noches que me has regalado Vuelven y provocan inquietud Gracias por decirme que me quieres Ahora mis mañanas son mejor Moriría por ti si lo prefieres Si tus brazos fueran mi panteón Que lindo es ser parte de tu historia Cuando me amas con esa pasión Me transportas del suelo a la gloria Vámonos planeando nuestra boda Si prefieres nos fugamos los dos Tus besos me tienen trastornado Ya no soy feliz si no estás tú Ya no soy feliz si no estás tú Esas noches que me has regalado Vuelven y provocan inquietud Gracias por decirme que me quieres Ahora mis mañanas son mejor Moriría por ti si lo prefieres Si tus brazos fueran mi panteón A quien quiero engañar No he podido olvidarte No he podido olvidarte En mi mente siempre estás Y ahí te quedarás Hasta el día de mi muerte A quien quiero engañar Siento que sin ti me muero Que obscuro es mi despertar Si la luz de tu mirar Eres lo que yo más quiero Muchas veces te dije Te presumí Que te olvidé Y que soy feliz Que otro amor Me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir Ya me canse de fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro Respiro A quien quiero engañar Tú eres y serás mi gloria Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Y nadie lo ocupará Nadie cambiará esta historia ¿A quien quiero engañar? A quien quiero engañar He mentido por mi orgullo Cuando estoy en otros brazos Estoy pensando en tus besos Mi corazón es tuyo Muchas veces te dije Que te presumí Que te olvidé Y que soy feliz Que otro amor Me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir Ya me canse de fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro Audiojungle 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 Orio Chaco 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 Orio Chaco